Ya sé que te vas, que me dejas solo, que no volverás, ya no más. Me entregué a ti y que he recibido, que piensas partir, estoy malherido, amor, me duele tanto tu partida. Y hoy, de casa mi alma una herida, que te vas de mí, como evitarlo. Te entregué mi amor, y lo has destrozado, que te vas de mí, que absurdo y que raro. He vuelto por ti, ya me has enterrado, mejor de ti. Amor, me duele tanto tu partida. Y hoy, de casa mi alma una herida, que te vas de mí, como evitarlo. Me entregué mi amor, y lo has destrozado. Que te vas de mí, que absurdo y que raro, que he vuelto por ti. Ya me has enterrado, mejor de ti.